Muy buenas a todos, soy Helldog Y vamos a continuar Amigos, es un día Ah, pues muy bien Vamos a continuar The King of Zelda Breath of the Wild Vamos a ver Eh, sí, bueno Me habéis dicho que Me salto siempre un montón de cosas Pero es que En esta serie Básicamente Quiero ver la historia Mi príncipe Habla de Sidon ese Bueno Eh, siempre me Decís que vaya haciendo fotos Y yo no acabo de entender Muy bien por qué Pues ya lo hago fotos a todo En total En cerca de Cacadico Creo que había alguien también Que quería una foto O no sé qué Pero bueno La cuestión es esa Que yo estoy jugando A lo bestia Para ver la historia El argumento Y cuando la acabe yo Por mi cuenta Volver a jugar Eso lo tengo clarísimo Jugando bien Porque ahora mismo Es simplemente ver la historia Y ya está Para la serie Porque si no podemos Hacer una serie de 300 capítulos Veamos Ah Link Me voy a ir a verte de vuelta Te estaba esperando ¿Sabes? La región de Nostora Está salvo Y las inclementes lluvias Han cesado Como por arte de magia Madre mía Que me atasco Por fin podremos vivir tranquilos El resto de Hyrule No se verá negado Al acabar la bestia de Minas He evitado que nuestra región Fuese asolada Podido resultado vital Sin duda Superar nuestras mejores expectativas Link Contras con nuestro más profundo Y sincero agradecimiento Link Te pido disculpas Por el modo en el que te he tratado Ahora tengo claro Que tus acciones Que... No te digo yo Ahora tengo claro Que tus acciones Venían motivadas Por la devoción Que sientes hacia Mifa Haces saber Que todos los miembros Del Consejo de Sabios Te estamos profundamente agradecidos Hay un cofre ahí, eh Puede que los ancianos Tuviésemos Tuviésemos Una idea equivocada De los irianos Espero que seas capaz De perdonarnos Hay un cofre Quiero el cofre Aguardo Link Debo darte una recompensa Para primer También con mi able labor Eh, el cofre mío Es mío Mifa lo cuidaba Como un tesoro Creo que era algo Muy especial para ella Por eso me gustaría Que te lo quedases tú Espero que se convierta En un grato recuerdo De vuestra amistad Por cierto, Link Veo que no tienes En tu haber La espada destructora Del mal ¿Será posible Que la aprendices Junto con tus recuerdos? ¿Qué espada? Veo que ni siquiera Sabes de qué te hago Se trata de una espada Que solo el vidrio De los ericidos Puede blandir Es decir, tú mismo No cabe duda Que aguarda De que aguarda El regreso de su amo En algún lugar de Hyrule Link, los torates Estamos inmensamente agradecidos Por todo lo que has hecho Por nosotros Y no dices nada más De la espada Y a ti también, Sidon Me he llenado orgullo Saber que mi propio hijo Ha plantado cara A la bestia divina Con la ayuda de Link Has crecido más rápido De lo que esperaba El día en que Al fin te sientas En este trono Sientes en este trono ¡Padre! La lluvia ha cesado Y la bestia divina Vuelve a estar bajo Nuestro control Todos son buenas Buenas nuevas Link, qué maravilla ¡Ay, Dios mío! ¡Qué poco me gusta El sitio de este, tío! De verdad, ¿eh? Lo siento, macho Pero es que no me convences ¡Deja mi mano, pa! Todo salido A peir de boca No sé cómo agradecerte Que hayas salvado Nuestra visión De una destrucción segura Los Zora Hemos contraído Una deuda eterna Contigo, amigo Eres increíble Lo que quieras, Salmón Que habrá en el cofre Hombre, aquí veo Que es la primera vez Que me han hablado ya De la espada Mola Que tenemos que encontrarla Me habéis dicho Que está en un bosco O algo así, ¿eh? O sea, me habéis dicho Vosotros cositas Vale Veamos Tridente de escamas Un arma inmigualable Que perteneció a Mifa La religión de los Zora Aunque el pintista destacaba Por sus habilidades curativas Su manejo de la lanza Será excepcional Mola Ah, bueno, bueno Espérate Espérate Que para variar No tengo espacio yo Para armas Eh, tío El cumberan este me estorba Además que otra cosa Pero bueno Lanza de caballero Esto nos lo dieron Este tiene 12 Tiene menos aún Aunque esta arma Está a punto de romperse El boomerang, tío Fuera Es el primer boomerang Por eso le tenía Un poquito de cariño Pero fuera Chachi La cuestión es Que esta se supone Que es un arma Especial En el sentido De que era de Mifa No tiene mucho sentido Que se pueda romper Seguramente se podrá romper Por supuesto Pero no tiene mucho sentido ¿No? ¿Debo yo? En fin Veamos ¿Ahora qué? Derrota, gana Los cuatro bestias de divina Recuerdos de imágenes Aldea Cacarico Ah, mira Este es eso, ¿no? Sí Pero el tema es que Tengo que llegar a los sitios Como tal Entonces Meh Padrón de la tribu Goron Pirotado a la bestia de divina Revali de la tribu Goron Y tal, tal, tal Vale Y tengo que elegir un sitio ahora Hombre, que más cerca Este es este Así que me imagino Que iremos ahí Eh, venga hasta aquí Sí Vamos a ver qué tal Así que nos toca Otro viaje intenso Hasta llegar Pero bueno Dando que no hay Suelen escapar Se ven atacados Por abejas Por abejas Ja Puedo hacer que las abejas Le ataquen a los Bokoblin estos A los bichos feos Que no se encontraban Por todos lados Puedo hacer que les ataquen A abejas Eso puede ser muy guay Hmm Bueno Veamos El tema es que no tengo caballo Es verdad Como la leche Vale Entonces es por aquí arriba Vamos a dar una vueltecica Una vueltecica bastante grande Creo yo Pero bueno Y es por aquí Sí De hecho es por ahí De todos modos Dejadme que suba a un sitio elevado Aprovechando que ya no hay lluvia Geldo Mal hecho Mal hecho Muy mal hecho Mal hecho Porque me he puesto a correr como loco Pegando saltos Y mira ¿Ya? Vamos Que tú puedes Como van los soniditos Y todo ¿Eso qué es? ¿Eso es donde Un sitio de estos Para los Bokoblins? ¿O qué? Tiene pinta Yo qué sé Ya que estoy subo ¿O no? Desde arriba Lo veremos mejor Vale Debo ir en esta dirección ¿Verdad que sí? Sí Entonces Supongo que la torre Es aquella Pues no está lejos Madre mía En fin No Me he equivocado Yo dejo la marca puesta Que en algún momento No servirá Ostras En serio tengo que ir Madre mía Ah vale Es el bicho ese Tío Es un animal Y yo ¿Pero qué es eso Que estoy escuchando? Vale, vale Ah, pero si sigo por el camino Entro aquí ¿No? Bueno, no lo tengo muy claro Porque está entre los dos mapas Pero la presión Es que voy ahí Entonces Igual Pues sí ¿No? Hago el camino Y ya está Aquellos son ciervos Vale Me da un poco de miedo Porque claro Ahora mismo me atacan bichos Eh, bichos Me refiero a enemigos Y mucho no puedo hacer La verdad Mira Allí hay una calavera de estas Que es donde hay bichos feos Venga, vamos Para arriba Para... No, para arriba Oye, ¿qué te pasa? Lo entero En fin Ahí hay un fantasma Aquí solo lo he visto de abajo Y aquí es como súper oscuro Ah, es que se ha puesto a llover Tío Por eso me resbalaba Ah Ah, bichos de estos Pero de fuego Ok No me está convenciendo nada De lo que estoy viendo, eh Pero nada Voy a ir oculto Porque ya vimos en su momento Que algunos Que había gente Que me quería atacar Pues no nos cuesta nada Ups Ups, espérate Vale Brazo de Lizalfos Tiene 12 ataques Arco Lizal Reforzado 25 ¿Qué es eso? Ah, vale Que eso es el elefante Ok Es que no me mola un pelo, eh Lo que estoy viendo No me ataques Bájate Barra Garra Cuerno Vámonos No sé muy bien Donde voy, eh Yo sigo diciéndolo Pero Yo que sé Avanzaremos También hay que perderse un poco ¿No? Digo yo Mirad que a mí la serie Me gusta que vaya Más o menos rápida Por vosotros, eh Imagina Pero bueno Si hay que pararse Y hacer cositas de estas Pues Está en aquella dirección Estoy un poco lejos, eh Estoy viendo lo que Ojo, eh Que yo he venido por aquí Muy feliz Oh What ¿Los bichos de lava han muerto? Parece No pilla eso Habían dos Mocos de estos chuchus O como se llamen No A ver ¿Qué me habéis dicho? Heldor Eso es porque tienes algo metálico La porra no es metálica Esto tiene pinta de que sí Escudo Esto Esto Tiene pinta de ser de piel, ¿no? Ah, pero es que la armadura La armadura tiene cachos de metal, ¿no? Debo suponer Ponte eso Sí Ponte eso Y ponte eso Si podemos evitar que nos peguen Rayos en la cabeza Por mejor Vale, pues va a ser un capítulo de explorar esto Tío, no me mola nada las tormentas en este juego, eh Me dan un miedo ¡Hala! ¡Hala! ¿Los animales no se van corriendo? ¡Hala! No te voy a acercarme Ah, iba a decirte algo Pero no recuerdo qué era Lo tengo en la punta de la lengua Era sobre la mano que empieza por L Y puedes encontrarte por el camino Va a ser un enemigo, tío ¿La banda? ¿De qué banda me hablas? ¿Me estás tomando el pelo? Ahora, en serio La banda es una flor muy bonita Y huele muy bien Pero no era eso ¿No se te ocurre algo más? Sí, tal Tengo que decirlo sí o sí, ¿no? ¡Liken! Me encanta el L ¿Sabes que para mí necesita humedad Y un aire muy puro? Si despidías de árboles cubiertos de L Seguro que el aire es limpio Pero no era eso lo que quería hablar Esto es de los malos, tío Es que me pasa por hablar Tenía que haber pasado Hombre, es lobo por el camino Te metes en sitios muy peligrosos No era esa palabra que buscaba Link Claro, eres el elegido de Liliana ¿Cómo? Está muy, muy cerca ¿Sabes por qué lo sé? Porque tú eres Link Entrégame tú la estimosa vida ¿Ves? Sí que lo sabía ¡Malditos hijas! ¡Ven aquí! Uy, que lo voy a dar así Ya está haciendo cosas raras Te doy con un... No, no, no Con el brazo deseo Vamos con esto No sé dónde está ¡Ven aquí! ¡No, tío! Que sepas que me estás dando mucho asquete Encima no me consigues dar tú tampoco ¡Ah! ¡No le da uno! ¡Ah! Pues te la has llevado Así de gratis ¡Toma! ¡Ya está bien! Y me llevo tus plátanos Que lo sepan Pero sí No me mola Espérate Quítate De hecho Puedo quitarlo ahí La espada No me mola nada No puedo hablar con gente por aquí Que me quiere matar Vale Al fondo veo donde quiero ir Hago algo Mirad que le he intentado tomar el pelo Todo lo que podía Pero de ninguna manera Y estos bichos Si los matas Pues te darán algo Pero Soy un ninja ¿Qué están haciendo? ¡Le están pegando gente! ¡Malas gentes! ¡Malas personas! Espérate Este es pabón Chaval No doy una ¿Eh? Vale No puedo llevarme a eso Pues me llevo esto Me cuesta la vida Pegar con esto Porra boco de dragón 24 Está bastante guay Que es aquello del fondo ¿Una bestruz? Arma potente fabricada Para añadir huesos Para la verdad Hola ¿Cómo estáis? ¡Eh! Ha venido Link el caraculo Al que todos quieren matar Pero bueno Pues he salvado Venga levantad ¡Ay, ay, ay! Esto me pasa por hacer caso a mi hermana Y acompañarla a buscar setas ¡Ay! Es un peligro Estamos viajando por todo el reino En busca de trufas y bases Ya sé que no deberíamos viajar solas Porque es peligroso y tal Pero cuando pienso en todas las setas Que voy a poder vender Se me quitan los miedos Estáis muy locas Si es que es una especie de bestruz ¡Hala, hala! A buscar setas Yo tengo que llegar hasta allá Por si que Que me cuesta la vida, eh Por cierto Otra cosa no sé Pero lento voy un rato No tengo a Epono Y sin Epono Pues no soy nadie ¡Ojo! Tú soy yo no molas un pelo, tío Y voy a tener que pasar por ti Sí, no me queda más remedio Vale ¡Qué bien, Heldor! Casi le das ¡Hombre, lo he distraído! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Madre mía! ¡Somos unos ninjas! ¡Uf! Hemos llegado No me lo creo No me lo creo ¡Santuario de Moca! ¡No, Moac! ¡Uf! Lo que me ha costado llegar aquí Al menos tendremos para teletransportarnos, ¿no? No sé si sin el mapa puedes Supongo que sí Digo yo Espero Porque si no tengo un problema Y ahora sale el elefantico ahí Que es la bestia esta que ahora es nuestra ¿Qué vistas, Hachi? Mifa, sí, el capítulo anterior Coincido con muchos comentarios que me pusisteis Que era... Fue muy triste, tío La historia de Mifa es muy triste En fin, veamos Vale, de parar el tiempo va la cosa Mi nombre es Moac Cuando habéis sabido entrar Os pondré un desafío Bla, bla, bla Venga La bola metálica ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, ahí hay un cofre Que igual no me interesa demasiado Sí que es metalita esto Tendré que usar la palco Vale, y si yo la paro aquí abajo ¿Sale más? No, no Uf, no sale, no Pero corre Vale, hemos llegado aquí ¿Qué tienes? Espada de caballero 26 Bueno, 26 no está mal A lo mejor tenemos algo para tirar A ver Incluso esto Esto Fuera Vale Vale Y tú Sí que es cierto que eres metálico Vale ¿Y qué hago yo con esto? Que no lo sé No me queda muy claro a mí Pero bueno Nos las apañaremos Como podamos No Si yo la pongo aquí Esto para Oh De hecho las empujo No solo las paro Ah Ah Y así podré pasar por ahí Pero yo estaba viendo que caen muchas Muchos pedrolos Atrás ¿Cómo? No, no, no Para atrás Dejadme pasar Dejadme pasar Vale Wiki Te he dejado Esto he hecho Un poco un desastre Pero vale Vale Dame el símbolo De malidad Esta Pachín Bla, bla, bla ¿Cuántos tengo? Eso no lo sé Mira Tres ya, tío Nos queda uno solo Y tenemos mejora de vida El tema es Tengo que encontrar la torre En este mapa Creo que estaba lejos Lo que había aparecido ver Estaba lejos El mapa El mapa de este juego Es una barbaridad, tío Incluso con un caballo Me parece demasiado grande Imagínate caminando Como lo estoy haciendo yo Estoy haciendo aquí El camino Santiago No sé muy bien por qué Pero yo lo hago Hmm Por cierto Antes de este vídeo Se ha subido Splatoon Por si a alguien le interesa Ok Vale Vale, pues sí Es esa de allá Mira, aquí puedo pillar el caballo Pero me importa un poco menos Ahora mismo Porque no estamos tan lejos ¿Sabes que estamos más lejos? Escalando Yo creo que se puede Vamos a probar Hombre Hendo aquí Igual un poco lejos Que está Igual te has venido Un poco arriba tú Hendo Vamos a verlo bien Que si veo que es demasiado Pues ya bajo A por un A por un A por un No pasa nada Vale Minerales Así Vale Vamos, vamos, vamos Ahí está Perfecto Madre mía Link como escala Tiene una habilidad Un pelín lejos Si me está Geldoke Que te ha venido Muy arriba tú ¿Qué es esto? Diamante El mineral más valioso Que puede hallarse en Hyrule Llegando a pagarse precios Exorbitantes Mola Y esto Ah, vale Mola, tío Mola mucho Vale Tengo que llegar hasta allá ¿Qué es Esa estructura, tío? Ay, no Ese Es el lagarto Ese El dicho este De esta zona Ay, tío mío El alfante era más bonito Puff Sí que está feo Esto, chaval Bueno Solo se vive una vez Vamos Eso ahí abajo No sé lo que es Entrada a la montaña Una vez tú Lo de allá atrás No sé qué era, eh Ah, era una torcha Simplemente Hay una persona Pero es que paso ya De las personas, eh Vale ¿Tú qué pasa si te ataco? No tengo flechas No tengo ninguna flecha Pilla eso Vale, vale, vale Vámonos Tengo que comprar flechas, tío Geldo que eres más feliz Va a estar lleno de estos bichos ¿Verdad? Vaya momento Podría haber comprado flechas En Donde estábamos antes Que no me sale Pues ahí Podría haberlas comprado, macho Donde los Zoran Salmonlandia Pues eso Sube, sube Vamos Vamos Bien Lo tienes hecho esto Hay una flor ahí Pero por no recogerla Y esto sí Esto es como lava Solidificada Qué chula Es que todo está Demasiado guay Bueno Ni siquiera veo Donde voy Puta, para arriba Geldoctina No Super mocos Si con los mocos normales Ya no puedo Ah, pero eso está aquí Pero si estamos al lado Geldo Oh yeah Vale, para arriba Y ese sitio tan bonito Mira los árboles Qué chulo Bueno, ya iremos Por ahora escala Y es lo que digo En esta serie básicamente Es ver el argumento del juego Y luego ya cuando La acabemos yo por mi cuenta Intentaré jugarlo bien Pues parándome A hacer cosas Todo eso Vale Vale Dichos feos Que no me interesan La verdad Por aquí está feo Para subir En general Creo que sí Sí, sí que llevo Pero Hombre He decidido escalar por aquí He decidido ir por el camino Que con el camino Si pillas a El caballo En mi caso Epono Lo suyo es ir por el camino Claro Y vas más rápido Pero así me ahorro combate Madre mía Vale Vamos Caca de barca Que estamos aquí ya Lo tenemos Vamos Confiamos en ti Tú Puedes Tú Puedes Vale A ver si abrimos Vale Y es raro Porque en esta torre No hay nada En la anterior había Como pinchos y tal Para no dejarnos subir Pero aquí venga Torre de Eldin Tiene nombre de Hobbit Vale Por aquí Bueno Ah vale Digo por aquí Si le apetece a Link Que no parece que le apetezca demasiado Vale Ojo Que esto está alto Esto está muy alto Habrá alguna torre Para la que necesitemos Tener toda la estamina Al máximo Sería interesante Es posible Quiero decir Aquí mira Me he gastado medio Y un cuarto Que tengo extra Así que no sería de extrañar Que pusieran alguna torre Bueno Si no fuera por el extra Gasto casi toda la estamina Que barbaridad O toda Porque ya estoy por un cuarto Que es lo que tengo extra Recarga Recarga Bueno Vámonos No es mal que Link aguanta Como un campeón Mola mucho esto de las torres Tío Pero las cosas Están súper lejos Ay la lava Que barbaridad Esta zona será la zona De los Goron ¿No? Me imagino Se supone Y la torre aquella Con los arbolicos Mola un montón ¿Tú quieres ir allí? ¿Y allí? Que parece la montaña del Rey León Aquella Es verdad Aquella montaña parece la del Rey León En fin Heldo Céntrate Por favor Déjate de Rey León Tira para arriba Es raro Es raro Es raro porque En el anterior Entrábamos en el Reino de los Zora Y nos encontramos a varios Zora Aquí no me he encontrado a nadie Tan lejos nos hemos ido Mira el elefante ¿Dónde está? Sí, nos hemos ido lejos En fin Tira para arriba ¿Y la espada? Pues ya veré Ya veré si miro Dónde está y tal Y cómo pillarla Pero como digo No voy a ponerme a hacer Misiones secundarias Y todo eso Vale Y se supone que Según me habéis dicho Es una misión secundaria Para encontrar el sitio De la espada Y eso ¿no? Y es aquí verificada Inición de la activación De la torre Elefante ahí de fondo Mola un montón Chachi Perfecto Y puedo Transportarme aquí Tiene información del entorno Chan, 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 chan Chan, 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 chan Chan, chan, chan Hmm Chananana Es que siempre me espero Que suene eso Vale, veamos Ah, que el mapa sigue Más para arriba Eso no lo he visto La parte de arriba Madre mía Es un volcán Lo de ahí Sí Puf, 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 puf Ya veremos Vale Supuestamente No, no Es ahí Es ese punto de allí Esto pinta feo A ver Vamos a mirar Por los alrededores Por si hay Bueno Por si hay Eso de ahí Que ya hemos conseguido Pero por si hay Alguno más Habrá Otra cosa Es que yo lo veo Que yo estoy bastante Cegato Vamos a poner Disculpad Porque voy a poner Esto de aquí Y digo disculpad Porque en realidad Es bastante coñazo Esto de los santuarios ¿Hay por aquí cerca? No En ninguna dirección Es un coñazo Porque empieza a sonar Sonar, sonar Sonar a lo loco Y dices Uff Vale Yo no veo No sé vosotros Pero yo en principio No veo Y esto está Relativamente lejos Creo que vale la pena Cruzar las montañas Y meter por el camino Lo que estoy haciendo Básicamente En esta de básicamente Si te quedas aquí más tiempo Empezarás a perder energía The fuck The fuck Corre ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Y por qué tengo que ir? Si por aquí no puedo Ya hay agua Se supone que hay un santuario Súper cerca ¿Y si me quito la ropa? Ah mira Todo lo que es de madera Se está quemando The fuck Quitar Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a... No Corre, corre, corre Corre, corre No Link Aguanta Dios mío Tío Te prendo fuego ¿Posible? ¿Y ahora qué hago? Tengo un problema Tengo un problema I have a big problem In here The fuck No puedo pasar Así como así Interesante Muy interesante Vamos a ver Qué puedo hacer Tendría que armilar primero la comida A ver si había algo de resistencia al fuego Qué fuerte Nos pasa de todo Cómo mola No es bueno Porque el link parecía la torcha humana Pero mola mucho Vale, más fresquito aquí ¿Qué te parece? Qué mejor, eh Veamos Supongo que me lo puedo poner Ya he visto que Da bastante igual Vale, hay cosas de fuego No, pero esto me protege del frío La resistencia a la electricidad Nada por aquí Resistencia al frío Resistencia a la electricidad Resistencia al calor Pero tengo que cocinarlo No tengo una para cocinar Ahora mismo Otra vez Desde el frío Tengo alguna cosilla Que Que me da resistencia Pero poco Vamos a ver aquí Si donde los caballos me dicen algo Uf, no me lo esperaba yo esto, tío Para nada Mira el poro El poro es el de en medio Bueno, me imagino que será el mismo ¿Y este martillaco qué? 12 Ah, pues no es una gran cosa Hola, ya hay alguien por aquí Buenas Una misión me da Ojalá yo supiera pintar así Tú también has venido a contemplar este cuadro Es precioso Cada vez que lo veo Descubro detalles nuevos Dicen que lo pintó Ozen El dueño de esta posta Hace años Es una obra de arte Sí que está guay ¿Cómo resaltar este magnífico Con la cara A pesar de estar en el fondo Y lo sutilmente ilustrada Que está la posta? Por las vistas diría que el pintor Se situó al sur de la posta Es una composición impresionante Pruebas heroicas What the fuck Hola Eh Dame la cómoda Hasta la mañana Supongo que esto me recuperará la vida Quiero imaginarme What the fuck Es que no puedo dormir tranquilo ¿Qué es esto? Sí que los bichos están cabreados Básicamente Ok No me dejan dormir Oh Me han dado un corazón extra Chachi ¡Ey! Saludos viajeros ¿Interesáis escuchar una tonada? Esto de facto que lleváis en la cadera Disculpad No es nada No deberíamos estar los cordones Que vamos a conocernos ¿Quién es? La verdad es que os topáis Con un miembro de la tribu Orni Me llamo Niel Es todo un placer conoceros Me iba a recorrer todas las regiones En busca de tonadas ancestrales ¿Conoces alguna tonada ancestral De las tierras de Harburg? ¿Tonada ancestral? Bien ¿Qué pasan las gestas de los héroes Que superaron un multidor de pruebas Y pusieron frenar al cataclismo Contra la historia del hombre Que evitó el cataclismo Hace 10.000 años Bla, 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 bla ¡Pócla! ¿Por qué no? Pero estamos Reino de Hyrule Era de la próspera De su origen Mas su pasado Está atado Al de un terrible enemigo Dice Este ser ganó La raza del reino Sin compasión Aunque fuese derrotado Aparecía de nuevo En la menor ocasión Mas el reino de Hyrule No está desamparado Dos valientes Lo defienden Cuando está amenazado El héroe y la princesa Muy intrépido héroe Es una princesa Del legado divino Renacen en cada era Para cumplir con su destino Ey, en serio Ya está Ya está Me está pareciendo un coñazo Pues espera Me estás contando Lo que ya sé Así que ya Vale, vale Gracias, maje Sigo teniendo el mismo problema Que antes, eh ¡Hay un burrito! ¿Puedo tener un burrito En el juego? Dime que sí Esta post Imagino que te dirigís A la ciudad de la corona Así es ¿Ves? Estaba grabando Aunque no me digas Que pretendes llegar A la ciudad de la ciudad Vestido así Sí Hay que informarse Antes de viajar, chico Al pasar el segundo puerto De montaña Hace tanto calor Que podrías llegar A derrotirte Literalmente Bueno, no es mi problema Pero pareces majo Y sería una pena Que te pasara algo terrible Venga, va Por eso tú Podrías hacer una excepción Y echarte una mano Tengo elixires Y mi fugos Que te protegen De altas temperaturas Podría venderte alguno Entonces los viajeros Más veraces Se llevan como mínimo Tres elixires Para llegar hasta allí Tengo un elixir 60 210 300 Venga, dame Tres ¿No? Venga Por si acaso Seis minutos cada uno Vale Vale Esto ya es otra cosa Yo quiero un burrito, tío Dime que puedo tener un burrito Yo quiero tener un burrito Perdón Ay, pobre burrito Vale A lo que vamos Ahora puedo pasar por aquí Necesitaba simplemente el elixir Y ya está Yo pensaba Me desnudo Y podré caminar por la lava ¿Sabes? Imaginaos si soy simple Digo Me quito la ropa Y ya no me quemo Y el link ahí en llamas Prendido fuego En fin Qué tontaco soy O sea que las cosas de madera Se me van a ir A tomar por saco Pues eso no mola nada Pero nada La verdad es que había una Una cosa chachi Así Es como hablo yo Un santuario Hay un santuario por algún lado ¿Por dónde he saltado antes? ¿He saltado por ahí? No He saltado por aquí ¿Verdad? Sí Por aquí sí Ok Voy a empezar a quemarme Pero bueno Debajo ya Un santuario cerca Vale ¿Dónde están los elixires? Aquí Toma ¡Hala! ¿Está en esa dirección? ¿Dónde será eso? Tiene toda la pinta de ser eso Que está en la lava ¿En serio? Que yo voy ahí Que no hay problema Venga Sube, sube Que no tenemos todo el día Sí que sé No, sí ¡Corre! Oh, oh Me ha visto un bicho o algo Por la música Ya, ya Ya voy, ya voy Ya voy Vamos ¡Uf! Este sitio no mola nada Son cajas de metal Que se da para pasar Sino viendo en polvo Raim Raimi Raimji No sé cómo se dice Vale Está muy guay Tiene un montón de detallitos De estos, tío Lo del agua O sea, lo del frío Lo del fuego Mola muchísimo, tío Está muy chulo Vale, veamos ¿Qué reto nos presentarán aquí? Poder de equilibrio Santuario de Raimji Raimji Raim... Pues eso Ok Tú vas a romper eso, eh Y no molas Que lo sepas Ah... ¡Eh! No ¿Qué pasa? Que no puedes... No puede... En fin, da igual Toma el caso Estoy pensando en mil cosas A ver... Pero aquí no puedo pasar Claro, esto que es Necesito una llave Para esto Vale Ah... Pues... Si no puedo mover esto No sé qué voy a hacer What the fuck? Claro, podría pegarle Si tuviera flechas ¡Pang! No, no, no tengo Y esto no puedo darle, tío Ah... Con esto hemos dicho Que no hay nada por aquí, ¿verdad? Ahí dentro sí que hay Claro, por arriba No puedo sacarlo Necesito una llave Ahora sí que estoy perdido El problema, ¿sabéis cuál es? Que voy a perder el elixir Sí Voy a perder el elixir Y no me interesa Así que nos vamos a ir de aquí Queda pendiente hacerla Creo que me puedo teletransportar Aquí directamente Pero no quiero perder Los tres minutos Que me quedan del elixir Entonces vamos a la torre Y vamos a intentar Llegar a la aldea No creo que llegue Es lo que queda de vídeo Pero bueno Estos bichos aguantan ¿En serio? Vale, sí que puedo transportarme Guay Eh... Aquí Vamos Queda pendiente hacerla Recordármelo Porque es que se me va a olvidar Bueno, vale ¿Se me va a olvidar? Pero no quiero Tomar caballos Eh... No quiero perder Los tres minutos Que nos quedan del elixir Creo que son tres Ah, no estoy seguro Pero no me he perdido mucho tiempo Por favor Vamos a verlo ahora ¿Qué? Tres minutos, sí Bueno, algo más de tres minutos Vale Nos vamos recto para allá Sí, hace calorcito Se ve por las llamas Que ves por ahí Por el... Las partículas de fuego Mola un montón, tío Oh, madre ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo que nos queda! No sé yo si con estos minutos Voy a poder llegar Es que suena enemigo, tío No sé dónde hay nada Pero suena enemigo Vamos, sube Nah, pero yo creo que llegaremos Más o menos, ¿no? Pues os espero Gemma luminosa Un misterioso mineral Que desprende Una luz azulada Vale, vale Estoy atento Porque es que Es que hay bichos Os lo digo que hay bichos No sé dónde Pero bichos hay Ostras, tú Para subir esto, ¿no? Madre mía Mira esto Y encima aquí Ni siquiera es Pero al menos aquí Ganaré altura Y así puedo tirarme volando Dos minutos y medio, eh No sé Es que hasta ahora Siempre que sonaba música Era porque había enemigos Pero ahora no había enemigos Ya está sonando música No, no, no Link, Link, Link No te líes Solo quería mirar Para atrás un momentico Vale, pues subiremos Por aquí, creo yo Sí Vamos, Link No te me canses, eh Por favor Vamos, vamos, vamos Es que desde la alta De la mota Ya me tiro Y he apañado Vale Descansa 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 Bueno Hemos ganado algo No hemos ganado mucho, no Pero bueno Es que mira Pedazo de montaña Que estamos escalando, eh Vamos que tú puedes, Link Vamos Un minuto y medio Estamos agotando, eh El El Elixir Vale, vale, vale Estamos aquí Ya que estoy Voy a recoger esto Evernal Otra cosa no sé Pero cosas de estas Estamos consiguiendo a montones Vale Quiero subir ahí De ahí, ahí Y de ahí ¿Deberíamos llegar? De un salto Con la parabela Espero que sí Vamos, Link Los he visto más rápido Si eran cojos Esperando el autobús, eh Vamos Vale Es que Ah, lo que me pone nervioso es Ah El tiempo, tío Del Elixir No mola un pelo ¿Qué estáis pensando? Gendo, ¿dónde vas? Bueno Me gusta hacerlo complicado Vale Vale Aquí no hay nadie ni nada Así que está seguro Vamos Yo que sé A lo mejor hay algo, ¿no? O igual, ¿no? Pues eso también Vale Pues es por ahí Bueno, por allí Más o menos Sí Más o menos Pasaré por las termas Por lo que veo Vamos, 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 vamos Se ha detectado un santuario cercano Ah, ya, ya ¿Será eso que está ahí? Pues se la va No sé Hay un santuario Pero no sé dónde Puedo empujar esto No, no, no Tira esto Aunque sea por molestar Venga, Lee ¡Hala! ¡Pedrólova! Tened cuidado, eh ¡Ah, mira! Uno de estos Me has pillado Vale, semilla ¡Vaya! Una solo, eh Es que la se me ha gastado Hay un santuario por aquí Por aquí por lo que veo Tengo mucho Aquí no lo veo Bueno, que hay uno por ahí Da igual Pero según me marca esto Llevamos 44 minutos de vídeo Y aún estoy por aquí ¿Por dónde estoy yendo? No era aquí donde yo quería En fin No son muy rápidos estos bichos, eh Me han visto un poco tarde Lo demás es que me lancen fuego o algo Pero bueno Vamos a pasar ¡The fuck! ¡The fuck! ¡Pero tío! ¡Córtete un poco! ¡Córtete un poco! ¡The fuck! ¡The fuck! A ver Tenemos unos ricos bananos Me recupera medio Para eso me pillo manzanas Que por cierto Tengo que ponerme a cocinar, eh Porque si no Malamente voy Espero que me den un traje O alguna chomina Para poder ir por aquí Pero si tengo que tomar el exil Es que venga Voy a tener un problema ¿Esto qué es? Una caractilla Otro santuario ¿Por qué no? Estoy ahí, eh ¿En serio no estaba viendo el santuario? Vale ¡Ya hemos llegado! ¡Ya hemos llegado! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! Ya estamos, ya estamos O sea, que la bestia de aquí Sí son los goros Mira eso Ciudad de goros Pues eso No atropellarme, eh ¿Otra vez? Es la bestia Tiene que ser eso Hum ¿Cómo la? ¡Chan, chan! Está súper chula Me da miedo que tengamos que entrar ahí dentro Pero bueno, se hará Hmm Vale, pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Yo se les prometo que me haya un montón Esto ha sido todo y ya hasta otra ¡Chao! ¡Hola! Soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! Helldog ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!